Fabulosamente, este es un juego que es paranaense y bueno, acá estamos, divirtiéndonos, eso lo que hacemos es divertirnos. Exacto. Bueno, cuéntenos por favor Susana, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Vienen de adultos mayores municipales? Claro, los lunes nosotros jugamos con el profesor que viene de 10 a 11 y media de la mañana y los otros días, jueves y sábado, jugamos libre para divertirnos. Exactamente, siempre que pasamos Susana, vemos a su grupo que se están divirtiendo, pero ni miran a la ruta, están concentradísimos bajo el sol, pero espectacular idea. Sí, la verdad que sí, nosotros agradecemos al profesor Javier que nos haya enseñado este juego, que para nosotros los adultos mayores es magnífico. Extraordinario, bueno, ¿y se aprende fácil? Sí, se aprende fácil, lleva práctica nomás, pero se aprende fácil, hay chicos que recién están empezando y bueno, igual lo jugamos, lo jugamos, nos ayudamos uno con otro y así vamos. ¿Cuántas parejas han logrado reunir? Y nosotros tenemos varias parejas, tenemos ocho parejas me parece, sino que hoy no vinieron todos, el tiempo estaba feo, los mosquitos y bueno, nos juntamos más que nada los días que viene el profesor, que es a la mañana. Claro, 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 bueno, y han elegido este predio que les ha quedado libre del gauchito Gil, usted es hacedora, ¿no?, devota de siempre. Sí, yo hace 29 años que estoy en el lugar y bueno, vimos la posibilidad de poder divertirnos acá en pandemia y bueno, con todos los protocolos seguimos divirtiéndonos para que no caer en depresión porque la pandemia fue dura. Sí, pero para destacar que no solamente porque pude haber quedado la actividad estancada solamente en el lunes, pero ustedes tomaron la iniciativa de decir, no, vamos a seguir jugando otros días más y lograron reunirse en total tres veces a la semana. Sí, logramos reunirnos tres veces a la semana y bueno, acá estamos, estamos esperando que la municipalidad nos apoye con una cancha de tejo para empezar a practicar tejo, porque antes íbamos a la escuela hogar a practicar tejo, pero los costos ahora se fueron, los remises muy caros, entonces estamos pidiendo a la municipalidad que nos ayude para nuestra cancha de tejo también. ¡Gracias!